La presidenta Janine Áñez de nuestro gobierno de transición ha presentado y ha enviado a la Asamblea Legislativa ya un proyecto de ley para la convocatoria de las elecciones y el Senado ha constituido una comisión de constitución que también ha recibido un proyecto de ley por parte del jefe de bancada del MAS. Esto es importante porque hay coincidencia en aspectos fundamentales. Lo primero, en anular las anteriores elecciones. En lo grande hay ya un acuerdo que nos permite apostar, por así decir, a la transición democrática, a dejar atrás esas elecciones y buscar que el país pronto recupere su plena normalidad democrática, su plena institucionalidad democrática para tener un gobierno surgido en las nuevas elecciones. Si nos encontráramos con una situación de bloqueo, de obstrucción en los próximos días o en la próxima semana, seguramente habrá que buscar otras vías porque no nos podemos quedar sin ir a las elecciones, hay que ir a las elecciones lo más pronto posible. Hay un mandato constitucional que va a finalizar, hay una demanda, una ciudadanía que se ha movilizado por la democracia y que demanda esas nuevas elecciones en el plazo más corto posible. Pero está claro que la prioridad es ir por la vía institucional de la Asamblea Legislativa y tener de esa forma una solución de acuerdo a lo que establece nuestra Constitución en el mejor de los casos. En los proyectos de ley que están en consideración, el del gobierno de la Presidenta Janine Áñez y el del Movimiento del Socialismo, ¿hay fecha de elecciones o todavía? En el del Movimiento del Socialismo hay una fecha que es el 12 de enero, en el de la Presidenta Janine Áñez lo que hace es darle 48 horas al nuevo Tribunal Supremo Electoral para que establezca el cronograma. Eso en realidad cumple estrictamente con la Constitución. De todas maneras, la Presidenta Janine Áñez ha recibido esta semana una primera emisión de asistencia electoral de la OEA y a lo que ella le ha insistido mucho es que ellos como un ente especializado, un ente neutral, un ente técnico, también nos digan realmente cuál es el plazo más factible, más corto posible para poder realizar las elecciones satisfaciendo esa necesidad de inmediatez pero al mismo tiempo garantizando el éxito de las mismas.